Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Seguro Corazón sobre finanzas personales. Soy Neus Molina Rehorera, agente de seguros y CEO en Seguro Corazón. Estos vídeos se tratan sobre finanzas personales y educación financiera y lo que buscan es que podáis tomar el control de vuestras finanzas personales. Empezamos. Hoy queremos hablar de ese maravilloso momento, ese momento mágico en el que nos convertimos en mamás y papás. En ese momento cambian nuestras vidas, cambian nuestras prioridades y es importante tomar mucho más el control de nuestra economía familiar. Seas hombre o mujer, seas soltero o casado, viudo o divorciado, administrar la economía familiar no es fácil. Prevenir los gastos y cubrir las necesidades de la familia es complicado y especialmente en familias monoparentales o familias numerosas. Por eso hoy vamos a dedicar estos pequeños consejos al ahorro y a la economía familiar. Hacer un presupuesto en Excel o en papel si lo prefieres, de todos los ingresos fijos y variables que tengáis mensual y anualmente para poder anotar después también todos los gastos. Los gastos incluidos también los gastos hormigas que comentábamos en otro vídeo. Y ajustar las necesidades, darle prioridad realmente a los gastos prioritarios evitando los gastos innecesarios y ayudando a que podáis ahorrar. La educación financiera en realidad se trata de pequeños consejos o de pequeñas cosas que nos puedan ayudar a nuestras vidas. La educación financiera también es enseñar a tus hijos el valor de poder ahorrar. Enseñar a nuestros hijos el valor de ahorrar e invertir es muy importante y nos ayudará a que estos crezcan con unos objetivos y unos valores. Perseverancia, esfuerzo, la implicación, el orgullo, el éxito, todo esto nos lo aporta un ahorro. Cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a ahorrar mes a mes, le estamos enseñando unos valores que también servirán para su vida. El esfuerzo mensualmente para poder tener este ahorro. El objetivo alcanzado una vez hemos conseguido un ahorro y podemos destinarlo a un objetivo en nuestro propio. El éxito, el orgullo, todo esto son cosas que nuestros padres nos enseñaron a nosotros y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Otra reflexión importante que os queremos lanzar es respecto a la jubilación. Ahorrar para la jubilación te ayudará a no depender de tus hijos. El instrumento que puedas elegir es de tu elección. Tienes planes de pensiones, tienes units links, tienes seguros de ahorro, tienes toda una batería de productos que te ayudarán a destinar esta cantidad mensual para conseguir este objetivo. Es importante, por eso, que realmente, independientemente del instrumento que tú elijas, que sea una cantidad constante. ¿Qué consecuencias económicas tendría un accidente en tu familia? La familia no solo sufriría la pena emocional, también sufriría la pena económica, que incluso podría obligar a cambiar a tus hijos de su entorno y añadir un cambio traumático al dolor. Contratando un seguro de vida no dejarás desprotegidos a tus hijos si a ti te pasara algo o si sufrieras un accidente con consecuencias permanentes o severas. Hasta aquí este vídeo sobre las finanzas personales para familias monoparentales, familias numerosas. Esperamos que os haya resultado útil o que, como mínimo, os haya hecho reflexionar. Nos vemos en el próximo vídeo, en las redes sociales o en nuestra página web, segurcorazon.com. Saludos. Saludos. Saludos.